En las últimas horas, dos vehículos de carga fueron incinerados en el sector conocido como Puerto Raudal, del municipio de Valdivia, norte de Antioquia. Las autoridades acusaron a miembros del ELN de ser responsables de la acción ilegal. El ejército explicó que los vehículos estaban estacionados en un paradero de la vía que conecta Medellín con Montería, cuando aparecieron varios sujetos y le prendieron fuego. El comando de la séptima división del ejército precisó a través de un comunicado que los hechos ocurrieron sobre las 7 de la noche de ayer domingo. Soldados de la Fuerza de Tarea Conjunta Quiles se encuentran en el lugar de los hechos donde restablecieron la normalidad en la vía.